Música Ahí cayó el rayo Ahí cayó el rayo, prendió fuego la palmera Mirá Prendió fuego la palmera, el rayo La palmera es el terreno de mi casa y se está prendiendo fuego Efraín Cayetano Rodríguez, 4.25 Entre Zofo, Cresigua Pedro, 1.69, 87, 77 Un rayo en Cordijarena, prendió fuego la palmera Que más le puede pasar al vecino Que más le puede pasar al vecino чтобы pasar ¡Gracias por ver el video!